EN EL POR QUÉ DE LAS COSAS, CRUZAMOS EL ATLÁNTICO ANOTANDO GOL OLÍMPICO PARA HABLAR DEL EQUIPO DE FÚTBOL ESPAÑOL, REAL BETIS BALONPIE, PERO POR QUÉ CIRCUNSTANCIAS TIENE SU ORIGEN? ESTE CLUB SE FUNDÓ EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1907 POR UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE LA POLITÉCNICA UBICADA EN LA CALLES CERVANTES DE SEVILLA, ESPAÑA, LOS CUALES CRUZABAN LA PREPARATORIA RUMBO A UNA CARRERA MILITAR Y MÉDICA, EN SUS INICIOS SE LE DARÍA EL NOMBRE DE SEVILLA BALONPIE, ESTE GRUPO DE JÓVENES AL ESCOGER LA DENOMINACIÓN QUISIERON EVITAR LA EXPRESIÓN INGLESA FÚTBOL, ALGO QUE SUPIERON NACER, YA QUE HASTA HOY EN DÍA ES SU ORGULLOSA IDENTIDAD, DE INMEDIATO EL CONJUNTO COMENZÓ A SER RECONOCIDO POR SUS BUENAS ACTUACIONES SOBRE TODO AL CONVERTIRSE EN TAN SOLO UN AÑO, EN VENCEDOR DE LA COPA SEVILLA, PARA REVALIDARLA EN 1911, 1912 Y 1913. EL 6 DE DICIEMBRE DE 1914 SU JUNTA DIRECTIVA INICIARÍA LOS TRÁMITES PARA LA FUSIÓN CON EL BETIS FÚTBOL CLUB, FUNDADO EN 1909 PERO DISUELTO CUATRO AÑOS DESPUÉS, ASÍ CON LA COLABORACIÓN DE JOSÉ GUTIERREZ, HELARIO GARCÍA DE LA BORBOYA Y MIGUEL FOLGADO ENTRE OTROS, REORGANIZARON A LA ESCUADRA ANDALUS Y GRACIAS A LA INTERVENCIÓN DEL MARQUÉS DE MOCHALES, EL RAY ALFONSO XIII LE CONCEDÓ EL TÍTULO DE REAL. EL CAMBIO A EL ACTUAL NOMBRE SE REALIZÓ EN AGOSTO DE 1915, PERO EN LA ÉPOCA AL REAL BETIS BALONPIE Y A SU AFICIÓN SE LES CONOCÍA COMO BALONPIE Y BALONPEDISTAS RESPECTIVAMENTE. LOS AÑOS 30, LUEGO SE LE LLAMÓ SÓLO BETIS, ADEMÁS DEL GENTILICIO BETICO, QUE COMENZARON A USARSE EN LA TERMINOLOGÍA POPULAR PARA REFERIRSE A LA ONCENA ASÍ COMO A SUS SEGUIDORES. ESTO FUE EL PORQUE DE LAS COSAS.